Anuncian sanciones severas para quienes vendan y compren bebidas alcohólicas a menores de edad durante fiestas de carnaval. El jefe de fiscales, Víctor Cabrera Cabrera, dijo que buscando disminuir esta problemática, donde se les proporciona alcohol a menores, estarán retirándole permisos de forma definitiva al comerciante que se les sorprende realizando esta acción, así como de una multa. De la misma manera sucederá para aquellos que sirvan de intermediarios, que compren la cerveza y se la proporcionen al menor, por lo tanto, tanto como ellos como los menores de edad serán detenidos y asegurados por seguridad pública. En primer lugar, nosotros vamos a verificar y sí vamos a estar muy pendientes, sobre todo lo que nos compete es ver que los establecimientos no le vendan a menores de edad y en caso de que sí sean, pues sí serán bien estrictos con ellos. La persona que se les sorprenda será cancelado su permiso y, independientemente de que haya pagado, esta persona no podrá trabajar en el evento. Entonces, vamos a estar en coordinación con seguridad pública en caso de que las personas que compran se lo den a menores de edad, en este caso le compete a seguridad pública, pues también serán detenidas estas personas y tornadas al juez cívico y se trata de ponerle también una sanción fuerte a la persona que le esté dando bebidas alcohólicas a menores de edad. Estamos en espera que si ya se nos dé todos los lineamientos por parte del comité organizador sobre los horarios, sobre dónde van a estar los permisos, ya que no están todavía listos todos los permisos. Y una vez que ya tengamos toda esta información, pues ya nosotros sabremos y nos coordinaremos cómo vamos a trabajar. El jefe de fiscales aseguró que sí cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo su labor durante estas fiestas de carnaval, por lo que ya se están organizando para la supervisión de los diferentes puestos ambulantes en ambos parques principales de la ciudad. Vamos a tener una reunión previa a la autorización de todos los permisos por parte de oficialidad mayor con lo que está citando lo que es fiscales, protección civil, seguridad pública, la Profeco y todas las personas que están involucradas en este caso, dependiendo la competencia que tengan en lo del carnaval. Esta vez los vendedores ambulantes van a estar con un brazalete. Las personas que no estén fijas en un área, tanto en el parque Benito Juárez como en el parque Andrés Quintana Roo, van a haber personas que van a estar vendiendo por los diferentes, sobre la Rafael del Melgar, dirigiéndose, subiéndose al parque Benito Juárez o al parque Andrés Quintana Roo. Entonces esas personas van a contar con una pulsera. Las personas que no cuenten con una pulsera, entonces no pueden estar en el área autorizada. Entonces es uno de los puntos que se ha cambiado por parte de oficial mayor. Entonces creo que sí es una idea importante. Nosotros ya vemos que la persona que no cuente con el brazalete, pues no está autorizada. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias por ver el video.